Buenas noches, bendiga, qué hermoso es Dios, verdad, cómo nos muestra que Él está atento de nuestra súplica, Él contesta nuestra oración, verdad, inclusive a veces, verdad, si dudamos, Él no, Él no duda y Él es fiel y maravilloso, curiosamente, verdad, parte de lo que vamos a ver el día de hoy, verdad, es como Dios tiene un propósito en nuestra vida o para nuestra vida y si le permitimos que Él haga su voluntad de nosotros, cómo podemos ver que el propósito de nosotros es grande y no nomás es en una o dos personas, pero es en todo aquel que se somete a la voluntad de Dios, todo aquel que le escucha, todo aquel que busca, verdad, una relación con Dios, Dios hace o desarrolla su propósito en nosotros, verdad, y eso es algo de lo que vamos a ver hoy en día, este, la semana pasada me mandaron el video, verdad, y me estaba, me estaba viendo y dije, ay caray, qué horrible, no, no más como me veo, pero me estaba criticando, entonces me conté que dije 1032 veces, increíble, entonces hoy las voy a bajar como a 600 más o menos, entonces no voy a decir la palabra increíble tanto, ahora la voy a bajar a la mitad como unas 600 veces, lo voy a decir nomás, si ya no me, ya no me vuelvo a ver yo en, en esas, ah, YouTubes porque hasta me, se me quitan las ganas de dar clases, pues, pero, qué le parece si nos ponemos en manos de Dios y dejamos que Él sea el que tome el control, verdad, porque yo sé que usted no vino a escucharme a mí y yo tampoco, verdad, yo sé, si yo no me aguanto solo, pues menos usted, verdad, entonces vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Él quien nos hable en esta noche, qué le parece, Padre, te agradecemos que el día de hoy estás con nosotros, te bendecimos porque desde en la mañana, Padre, no has dejado de estar con nosotros, de caminar a nuestro lado, de sonreír, Señor, porque somos tus hijos, Padre, y por eso te agradecemos porque a veces aunque no lo merecemos, Dios, tú sigues siendo fiel y sigues caminando con nosotros y estás ahí, Padre, muchas gracias, Señor, y en esta noche te pedimos, Señor, toma control tú de todo eso, en este momento, Padre, toma control de mis labios, de mis pensamientos y sé tú quien habla, quien dirige, papá y tu pueblo viene a escucharte a ti, a nadie más, Señor, así que yo te pido, habla a sus corazones, Señor, en este momento, tócalos y sé con ellos y prepara sus corazones para lo que tú tienes, Dios, y nadie más, nadie más, sino sólo tú lo tienes para ellos, porque les amas tanto, Señor, por eso en este momento, Padre, borra mi rostro, que nunca nadie se acuerde, Padre, que yo estuve aquí pero que tú les hablaste, Señor, en tus manos estamos y te bendecimos, Dios, por ser tan bueno y tan bello, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, vamos a comenzar nuestro estudio, hoy vamos a ver el capítulo 3 del libro de Ruth, ¿verdad? Ya habíamos visto los primeros dos capítulos, el primer capítulo habíamos visto cómo salen las cosas, ¿verdad? Cuando no estamos bajo la voluntad de Dios, cuando queremos hacer las cosas a nuestro, a nuestra manera, ¿verdad? Pero también veíamos la misericordia de Dios tan grande, enorme en nuestras vidas, cuando le conocemos y le buscamos, cuando nos arrepentimos de nuestros errores. En el capítulo 2, otra vez, veíamos cómo es Dios hermoso cuando le permitimos que Él obre nuestras vidas, que Él haga, que Él nos guíe y nos dirija, ¿verdad? Y es algo bien hermoso, iba a decir increíble, pero le cambié, es algo bien hermoso cuando nosotros permitimos que Dios haga su voluntad de nosotros y nosotros dejamos de hacer las cosas y le decimos a Él, Señor, hazlo tú, las cosas cambian por completo, todo viene a ser diferente. Entonces, este libro, el libro de Ruth, al igual que todos, ¿verdad? Es Dios mostrándonos el propósito de Él para nuestras vidas, nos está mostrando cómo quiere que seamos, nos muestra, otra vez, lo que es ser obedientes, lo que es no ser obedientes. Otra de las cosas que vamos a ver el día de hoy es qué importante es el saber someternos a Dios, a nuestras autoridades y dejar que Él haga su obra y no nosotros queramos hacer lo que nosotros queramos. Cuando hacemos las cosas de acuerdo a Dios, cómo todo sale o cómo todo obra para nuestro bien, ¿verdad? Cuando permitimos que Dios haga su propósito en nuestra vida, nuestra vida, nuestra vida tiene un cambio completo, pasa de ser un desastre, pasa de ser una lucha, un pleito, una depresión, pasa a ser una vida en victoria, en alegría. Nuestro lamento, nuestro llanto se convierte en gozo y no estoy hablando de que ahora todo es color de rosa, no estoy hablando que ahora no tenemos problemas, pero ahora es completamente diferente, ¿verdad? Es muy diferente que usted esté en medio de una tormenta de nieve, ¿verdad? Afuera, sin ropa, a que esté adentro de un hogar bien arropado y con la chimenea encendida. Es muy, muy diferente. La tormenta de nieve ahí está, la tormenta de nieve sigue igual, a diferencia que ahora usted está protegido, está cubierto y ahora la tormenta de nieve a usted no le intimida. Esa es la diferencia cuando dejamos que Dios haga su propósito en nuestras vidas. Cuando nosotros nos rendimos a él y le decimos voy a ser tu voluntad o voy a ser de acuerdo a lo que tú me dices. Y Dios bendice, Dios obra en nuestras vidas. Entonces vamos a ver esto, a ver si alcanzamos a ver todo, ¿verdad? Este nos quedan como 40 minutos, 40 minutos más o menos. Entonces vamos a empezar, como siempre lo hacemos, voy a leer todo el capítulo, ahora nomás son 18 versículos y luego lo vamos a ir poniendo en partes, ¿ok? Entonces empezamos en el capítulo 3 del libro de Ruth, el versículo 1, ¿verdad? Y nos dice, nos dice lo siguiente, dice en el versículo 1 empieza, dice Y después, después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien, no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote y vistiéndote tus vestidos irás a la era, Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Acuérdese bien de esta palabra, ¿ok? Entonces dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Voy a hacer una pausa. Me encanta cómo describe la Biblia, ¿verdad? Y cómo, cómo no lo hace saborear, ¿verdad? Porque luego dice, y se, y aquel hombre se estremeció, dice, y he aquí, una mujer, ¿verdad? Y no dice, y ahí estaba ruta a sus pies, ¿no? Dice, y aquí una mujer. Como interpretando el, el, lo que vos vio en ese momento, ¿verdad? Porque vos vio y nos dijo, ah, eres tú, ¿no? Era una mujer. Y entonces la Biblia nos lo muestra así, ¿verdad? Entonces, el versículo 9 dice, entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Rú tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Mira, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redimate. Mas si él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas seis medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Una, toda una historia interesantísima. Yo le aseguro que todo mi visión y todo no preparan una historia más hermosa que esta, se lo garantizo. Ni todas las novelas que se han hecho. Es algo bien hermoso cuando lo leemos y empezamos a entender las costumbres y lo que se hacía en aquellos tiempos y cómo se hacía. Nomás quiero recordarle algo. Acuérdese que en aquellos tiempos estaban viviendo en el tiempo de los jueces. ¿Y qué nos decía la Biblia en el libro de jueces, en el último versículo? ¿Qué estaba pasando con toda la gente en ese tiempo? Haciendo lo que bien les parecía. En otras palabras, nadie estaba siguiendo la ley de Dios, ¿verdad? Pero aquí vamos a ver, si podemos ver los tres puntitos. Tres puntitos y una, una es la obediencia de Ruth para con su suegra o vamos a ver cómo es que nosotros debemos de ser obedientes con nuestras autoridades, ¿verdad? Y con Dios. Y luego la otra, vamos a ver, ¿verdad? La integridad y la interés a de Boaz, ¿verdad? Y su deseo de hacer todo conforme a la ordenanza o a la voluntad de Dios. Para él era sumamente importante que todo se hiciera conforme a como Dios lo había establecido. ¿Ok? Entonces, y la tercera, ¿verdad? Que vamos a ver es otra vez. ¿Qué increíble es cuando nosotros dejamos que Dios haga su propósito o dejamos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas? Entonces, si sabemos aquí que absolutamente todos, todos aquí tenemos un propósito en la vida, si sabemos o no, si sabemos, sabemos que Dios ha dado un propósito a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si sabemos que el propósito suyo no es el mismo que el mío, si estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios es un Dios personal, ¿verdad? Eso quiere decir que lo que él y yo platicamos, ¿verdad? O lo que él y yo planeamos o lo que él y yo hacemos es muy diferente a lo que el hermano Silas o Armando hacen con Dios. Y eso se queda entre él y yo y el propósito de que él tiene conmigo es muy diferente al que tiene con ustedes o con ellos, ¿verdad? Entonces, es algo bien importante entonces. Pero hermanos, la clave está aquí. Sabemos que Dios no va a forzar su propósito en nuestras vidas. Si lo sabemos, en otras palabras, podemos llevar toda una vida sin el propósito de Dios que sería un derroche, un desperdicio de vida, ¿verdad? Entonces, cuando conocemos a Dios, cuando nos metemos en intimidad con Dios y le permitimos que él cumpla su propósito en nosotros, es algo bien diferente, es algo bien, bien diferente, ¿verdad? Entonces, ese es el tercer punto que vamos a ver, no más que quizá ese punto se brinque más para el cuarto capítulo, que es el que la pastora va a terminar, ¿verdad? El cuarto capítulo, este, y ese vamos a, el capítulo cuarto es más, podemos más bien ver cómo el propósito de Dios se cumple en las personas que se someten a él, ¿verdad? Ok, entonces, primero que nada, vemos lo que es la obediencia de Ruth para con su suegra o para con sus autoridades, cuando completamente obedecemos. Mire, vemos aquí, ¿verdad? Y primero empieza, empieza el capítulo donde le dice Noemí a Ruth, mija, pues ya te tengo que conseguir, hijita, porque, pues, estás bien chavita y necesitas esposo, necesitas quien te, quien te sostenga, ¿verdad? Yo sé que no son las pláticas así, ¿verdad? Pero si lo leemos, ¿verdad? Si vemos y que le dice, hija mía, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Entonces, ahí vemos, y era lo que le estaba diciendo, mija, ya necesito buscarle un marido, ya necesito ver quién la va a proteger, quién la va a mantener, ¿verdad? Entonces, Noemí está diciendo esto, ahora, es bien importante que entendamos, ¿verdad? Lo que era la cultura en aquel entonces, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan de que hablábamos primero que nada en el capítulo 1 que era la obligación del pariente redimir a la persona que estaba desamparada, ¿verdad? Pero, no era nomás el cualquier pariente, pero tenía que ser el pariente más cercano a esta persona. En otras palabras, si yo estoy desamparado, bueno, supongamos que Irma está desamparada, ¿verdad? Y ella necesita que alguien le ayude. Bajo la ley judía, o bajo las leyes de aquel entonces, por ejemplo, si Irma tenía un primo hermano, este, ahí cerca de ella y podía ayudarle, Pero si yo estaba ahí, ¿ok? Era mi obligación, como pariente más cercano, más cercano, era mi obligación yo ayudar a Irma. Esa era mi obligación, era el pariente más cercano, tenía que redimirlo. Ahora, si el pariente más cercano por alguna razón se rehusaba, entonces caía sobre el que le seguía, el más cercano que le seguía. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Pero, no más quiero darles eso de trasfondo para que podamos entender la historia y podamos entender cómo reaccionaron cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, le dice, le dice Noemí, hija, pues ya hay que encontrarte pariente, digo, hay que encontrarte marido. Entonces, ella le dice, pues ¿sabes qué? Mira, vos, estás pariente cercano y él nos puede redimir. Entonces, vas a hacer esto. Y luego le dice, entonces te vas a ir, vas a ir ahí donde ahora van a estar limpiando la semana. Ah, sí sabe lo que, de lo que se trataba. Dice, he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Sí sabe lo que hacían. Bueno, y la era, era un lugar un poco apartado del pueblo. La era, era un lugar un poco apartado del pueblo. Tenía que ser un lugar plano, duro, ¿verdad? Firme, ya sea que fuera de piedra o algo, algo, un material muy duro. Porque lo que hacían es, tiraban toda la, la, la cebada, ¿verdad? Y entonces, con una especie de, ¿cómo se llamaban en, cómo les dicen en México esos con... Yelmo. ¿Cómo? Yelmo. No, no, en México, ¿cómo les decían esos trinches con que agarran la pastura y los...? ¿Trinches? No, no, yelmo. Como una especie de, de, de... ¿Yelmo? ¿Tenedor? Como un tenedor, pero se me olvida el nombre. Bueno, el caso es que agarraban este tenedor, ellos en aquel entonces le decían el aventador. Y entonces lo que hacían, se iban allá, era un lugar que estaba plano, completamente, un poco separado. No separado, pero a la orilla del, del, del pueblo, para poder ellos poner toda la cebada. Entonces lo que hacían, le van, aventaban la cebada y lógico, la cebada, como era más pesada que la, la parva, ¿verdad? La, 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 la paja, caía la cebada pronto y la parva era aventada con el viento. Tenía que ser un lugar donde corría un poco de viento y la, y la, y la, la parva se iba hasta otro lado. Y luego ya caían un lado más y luego la quemaban, ¿verdad? Y eso era lo que iban a hacer. Y quiero hacer un poco de, de énfasis en esto porque al rato quiero mostrarle algo en Mateo. A ver si llego ahí. Entonces le dice, él va a estar, dice, y, dice, e irás a la era, dice, más no te darás a conocer a este, al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. El caso es que ella le dice todo lo que tiene que hacerle. Y se te vas a poner bien preciosa, te vas a poner tus mejores vestidos, te vas a bañar, te vas a, en perfumar y todo. Pero no te vas a presentar delante de él, ¿verdad? Sino hasta que ya coma y beba y ya esté bien tranquilo, ¿verdad? Este, no sea que lo agarres de genio y, no, no. Pero vas a, vas a, a, a esperarte hasta que ya esté bien tranquilo, ya haya tomado y todo y se vaya a acostar. Entonces, cuando se acueste él, tú vas a llegar y te vas a acostar y te vas a poner ahí y le da santo y seña de todo lo que tiene que hacer ella, ¿verdad? Y, y lo que a mí me asombra con todo esto, ¿verdad? Es como la respuesta de, de Ruth, ¿verdad? Que le dice, haré todo lo que tú me mandes. Lo que, lo que Noemí le estaba diciendo es, mira, vas ahí y sí, va, eh, de con esto vas a hacer que él se dé cuenta que tú quieres casarte con él. Que tú quieres que él sea tu protector, ¿verdad? Y esto es lo que vas a hacer y te vas a acostar a los pies. Y luego le dice, pero ya, en cuanto hagas todo esto, ahora ya nomás dejas que él te diga, ¿qué pasa? Ahora, quiero que se acuerden. Ya había, se había acabado toda la temporada de recoger la cebada, ¿verdad? O sea, ya habían pasado algunos meses. Durante todo este tiempo, Noemí había estado trabajando ahí con ellos, ¿verdad? Había estado recogiendo ella también cebada y todo esto. Todo el mundo la había visto, la había observado. Ya habían pasado varios meses y ya la gente sabía quién era Ruth. Ya sabían todos ellos quién era Ruth. Ya se habían formado una idea de quién era ella. ¿Por qué le digo esto? Es que es bien importante como cristianos el testimonio que guardamos delante de todo mundo. El testimonio que usted y yo guardamos. Sumamente importante. Lo decíamos en el capítulo 1, lo decíamos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 lo volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo aquí referencia a ello. Ahorita se los voy a mostrar. Pero primero quiero que vea lo que, lo que Ruth hace. Cuando le dice, vas a hacer todo esto y lo ya te pones ahí, lo ya, ahí ya, hasta ahí te quedas y lo ya lo que él te diga. A ver qué te dice, si sí o si no, ¿verdad? Como dijéramos aquí, ¿verdad? A ver si es chicle y pega, pero este hasta aquí vas a llegar, ¿verdad? Entonces ella le dice, así lo voy a hacer. Lo increíble es que. Mire, Ruth, otra vez. Se puede creer o se puede especular que era una mujer joven. Era una mujer joven. Fíjese, y luego algo bien. Otra vez iba a decir increíble. Algo bien hermoso. Es una de las pocas mujeres que la Biblia no las, no las describe como una mujer de belleza extraordinaria. Como lo hizo, como, como la Biblia nos habla de Betsabe, como la Biblia nos habla de Raquel, de Sara, ¿verdad? Como la Biblia nos habla de tantas de ellas. De una, de una, de una belleza que, que, wow, ¿no? No, de Ruth no nos dice nada, pero de Ruth, pero de las otras bellezas, mis judías, en aquel entonces, la Biblia jamás nos habla de tantas cualidades como de Ruth. Pero aquí, Dios se esfuerza en recalcar las cualidades de Ruth. Era una mujer súper trabajadora. Era una mujer súper obediente. Era una mujer humilde. Todo y de una gran reputación. Fíjese que increíble. Ahora, ¿por qué decimos, por qué decimos que ella era joven? Ahorita lo vamos a ver porque a vos le dice ahí a ella, ¿verdad? Pero, a, ella pudo haberle dicho a Noemí, ¿sabes qué, Noemí? Entonces, ay, pues yo soy joven y, y pues vos, otra vez, de acuerdo a lo que la Biblia nos habla y de acuerdo a lo que nosotros creemos, era más o menos de la edad del Imelec o mayorcito que del Imelec. O sea, que casi, casi pudiera ser hasta abuelo de, de Ruth. O si no, pues padre mayorcito. ¿Verdad? Entonces, Ruth pudo haber dicho, ¿sabes qué, Noemí? Hay, hay, hay muchos jóvenes aquí. Y ya hay de dinero. A lo mejor me puedo conseguir uno joven, guapo y, y, pues qué mejor, ¿verdad? Y, y, y formo familia ahí. Pero, ella no dice nada. Ella se somete a lo que su suegra le dice, lo que su autoridad le dice, ¿verdad? Y le dice, así como tú me lo digas, así lo voy a hacer. ¿Cuántas veces Dios nos habla y nos, nos muestra y nos dice, ya sea a través de nuestras autoridades o a través de la palabra, ¿verdad? O a través de alguien nos habla y nos dice que tenemos que hacer de tal manera, ¿verdad? Y terminamos haciéndolo de otra manera, como mejor nos parece. ¿No le ha pasado? ¿O soy el único que lo ha hecho? La mejor. Pero, así nos pasa, ¿verdad? A veces recibimos consejo, alguien nos dice algo, ¿verdad? Que sabemos que viene de Dios. Pero, de todos modos, lo terminamos haciendo como nosotros queremos. ¿Por qué? Pues porque somos más jóvenes, no queremos un viejo. ¿Verdad? Queremos algo así, pues más o menos, valga la pena. ¿Verdad? Así a veces nos pasa. Entonces, aquí es donde Dios nos muestra la importancia de someternos a su autoridad. Y lo más increíble, y hoy escuchaba, hoy escuchaba una plática o una entrevista, ¿verdad? Y lo que esta persona decía era que ella muchas veces cuestionaba en la Biblia las cosas que Dios hacía. O sea, a través de la Biblia, cuando Dios hacía, y ella cuestionaba el porqué de las cosas. Hasta que se, hasta que ella se enteró, o sea, o ella entendió, dijo, quizá no es el cuestionar, no, la clave no está en cuestionar a Dios, pero está en creerle que Él tiene lo mejor para nosotros. Y le estoy hablando que esta muchacha, que escuchaba yo ahora, ella es graduada de la Universidad de Yale, en Massachusetts. Es una de las mejores universidades del mundo entero. Una mujer súper inteligente. Ella era, ella era, ella era lesbiana y sin ninguna otra cosa, ella simplemente se metió a estudiar las Escrituras para comprobar que era una mentira, ¿verdad? Porque el cristianismo no le permitía vivir como lesbiana, ¿verdad? Entonces, se mete y empieza a estudiar y se empieza a dar cuenta y solita se convierte a través de la palabra. Una mujer súper, súper inteligente. Es que por estar tratando de reprimirlo, se me van. Pero entonces, lo que ella decía es que a veces, no a veces, pero lo importante es no cuestionar a Dios, pero creerle a Él que Él tiene lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y podemos verlo a través de la Biblia, a través de todo, ¿verdad? Que siempre que nos sometemos a Él, Él nos da lo mejor. Entonces, aquí vemos que Ruth no cuestiona a la suegra, no cuestiona nada de lo que ella le dice, sino que ella le dice, ¿sabes qué? Así como tú me lo dices, así lo voy a hacer. Y ella obedece y va y se acuesta ahí a los pies de vos. Ahora, quiero que me entienda, quiero que entienda algo. Esta actividad de limpiar la cebada, ¿verdad? De aventar la cebada, era una actividad para hombres. Y las mujeres, no se les permitía a las mujeres estar ahí. Era algo que no se permitía. Entonces, si esto llegaba a suceder, pues pudiera ser que lo interpretaran mal. ¿Qué andas haciendo tú ahí a medianoche? Sola. Entre los hombres. ¿Verdad? ¿Qué tienes que andarte acostando ahí? Entonces, es algo un tanto riesgoso, ¿verdad? Pero ella se somete. Y otra vez, cuando esto sucede, ¿verdad? Que se acuesta a vos y cuando vos la ve, ¿verdad? Y le responde y empieza a hablarle. Aquí es, quiero decirle, pero el trasfondo de esto otra vez es, ok, Ruth obedece, Ruth obedece sobre todas las cosas. Ella hace como está planeado, se sujeta completamente. Se acuerda, en el capítulo 2, como nos habla, ¿verdad? Y vos le dices, ¿sabes qué? Por todo lo que has hecho con tu suegra, como te has portado con tu suegra, como eres tan linda con tu suegra, Dios te bendiga, ¿verdad? Entonces, cuando llega con vos y se acuesta y luego le dice. Descendió por el aire. Aconteció que a medianoche. Ok, entonces, ella vino calladamente y le descubrió los pies. Ya estaba acostado, ya estaba acostado vos, ya está dormido, ¿verdad? Y junto ahí, junto al montón de cebada, ahí a un lado de la cebada, se acuesta y se acuesta a dormir. Y entonces llega ella, le descubre los pies, se acuesta y a la medianoche este se despierta, ¿verdad? Y luego dice, aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Otra vez, ¿verdad? La violencia, caray, una mujer. Y luego entonces vos le dices, ¿quién eres? Entonces, ya ella le dice, soy Ruth. Entonces, cuando ya él sabe quién es ella, ¿verdad? Este, él le dice, dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Y luego, fíjese aquí, ¿ok? Dice, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Mira, aquí es donde quiero que veamos y observemos esto. Mire, ya habían pasado varios meses que habían estado trabajando. Vos, ya la había visto, la había visto trabajar, había visto cómo era ella, cómo era con las personas, absolutamente con todos, ¿verdad? Porque ella, porque él aquí dice, bueno, dice, bendita seas tú hija mía porque has hecho bondad. Dice, y no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Se acuerda? Entonces, vos mismo reconoce, dice, tú, a tu edad, tú pudiste ir en busca de un joven, pobre o rico, como quieras, pero joven. Y pudiste hacer, pero no lo hiciste, sin embargo, viniste acá conmigo. Yo creo, otra vez, no tengo pruebas, pero de acuerdo a lo que la palabra dice, yo creo que para este entonces, vos, ya se había enamorado de Ruth. Ya se había enamorado de Ruth, pero él sabía, primero que nada, él sabía muy bien la ley judía. Y ante todo, pues, él, él reconocía y no quería llegar así nomás. Era un hombre que, pues, sobre todas las cosas, amaba a Dios. Y yo creo que él confiaba en Dios, ¿verdad? Entonces, él, él nunca le, nunca le dice nada, pero yo creo que él ya estaba plenamente enamorado. Y cuando Ruth hace esto y le dice, ¿sabes qué? Dice, tú, va, entonces, dice, hija mía, dice, has hecho mejor tu postrera bondad que la, que la primera. Y él le está diciendo, lo que estás haciendo conmigo, o sea, como estás siendo de bondadosa, como te estás fijando en mí, aún es más grande que lo que has hecho con Noemí. O sea, él se está dando cuenta, ¿verdad?, que Ruth va y le está declarando y le está diciendo, ¿sabes qué? Estoy dispuesta a casarme contigo, estoy dispuesta a que, a que me redimas en aquel entonces, usaban la palabra, y él entiende, ¿verdad?, y le dice, wow, has sido aún mejor conmigo que ni con Noemí. Sí, pero fíjese lo tremendo, ya Ruth le declara su amor, o le declara que se quiere casar con él, vamos a decir, le declara, o le profesa que quiere casarse con él, él lo entiende. Este, hubiera sido muy fácil para ellos en ese entonces, porque se acuerdan cómo vivían ellos, sin ley. Hubiera sido muy fácil para él decirle, ¿sabes qué, hija, ven, te vamos a acostarnos? No hay niños por aquí, ¿verdad?, todos grandecitos ya. Este, porque hubiera sido muy fácil para ellos, ¿verdad?, a ver, o para vos, haberla tomado, ¿verdad?, como su mujer, ahí haber hecho de ella lo que ella quiso, porque ella se acercó a él. ¿Qué le hacía? No había ley en ese entonces. Pero este hombre era un hombre que, por sobre todas las cosas, iba a hacer la voluntad de Dios, porque era otro hombre que estaba sujeto y se sometía a la voluntad de Dios. Y él sabía que su vida tenía propósito. ¿Sí? ¿Por qué decimos esto? ¿Cómo sabemos esto? Porque desde el capítulo 1, ¿verdad?, la Biblia nos viene diciendo, Dios nos viene diciendo, este hombre no huyó cuando hubo pruebas, cuando hubo luchas, cuando hubo necesidad en Belén. Este hombre se quedó, me fue fiel, estuvo aquí, y no nomás fue él solo, pero fue bendición para mucha gente. La Biblia nos habla que todos sus siervos lo amaban grandemente, lo respetaban, lo admiraban, lo bendecían. Esto nos habla de que era un hombre súper reconocido, ¿verdad? Otra vez, sometido a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Entonces, para él, aunque se acontece esto, él todavía quiere que todo sea conforme a la ley de Dios. Que todo sea conforme a como Dios quiere que haga las cosas, como Dios le ordena a uno que hagan las cosas. Entonces le dice, mire, dice, entonces dijo, respondió, bla, 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 y él le dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tú. Dice, ahora pues, dice, ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Él le dice, no te preocupes, yo voy a casarme contigo lo que tú quieras, porque la reputación que tú tienes, toda la gente de mi pueblo sabe quién eres. Y le dijo, dice, y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. ¿Qué le está queriendo decir vos con esto a Ruth? Le dice, mira Ruth, yo quiero casarme contigo y quiero que sea mi esposa y yo te voy a bendecir, yo voy a hacer todo de ti bien, pero desde un principio vamos a hacer bien las cosas. Desde un principio, tú sabes que nuestra ley dice que el pariente más cercano es el que tiene el derecho a ti o el derecho de redimirte, de casarse contigo. Entonces, primero tenemos que hablar con este. Y ya si él decide que no, entonces sí, ahora sí, sabemos que Dios está en medio de todo. Qué increíble, él pudo haber dicho, pues me vale, ella quiere, pues yo también, pues luego, luego, para luego estar de verdad, pero no, él quiere hacer todo conforme a la voluntad de Dios, él quiere hacer todo lo que Dios demandaba de él. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ese es un ejemplo enorme para nuestras vidas, porque hoy en día, hermanos, Dios demanda lo mismo de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que tenemos que caminar en rectitud delante de todo. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces se nos presenta la oportunidad, ¿verdad? De hacer cosas chuecas. Y las hacemos. Pero no es lo que Dios nos... Perdóname. Mire, le voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Hace un año, dos años, al hacer mis impuestos, pues yo siempre tengo que pagar impuestos, gracias a Dios. Eso quiere decir que Dios me da en abundancia y hasta pagarle al gobierno. Entonces, siempre tengo que pagarle al gobierno. Entonces, por los últimos, ¿verdad? Yo reclamaba ciertas cosas o ciertas donaciones que no eran tan bien, ¿verdad? Entonces, yo bajaba lo que tenía que pagar y lo pagaba. Pero aún en eso, este año, cuando hice mis impuestos, bueno, no los he pagado, apenas los voy a pagar el 15, pero cuando hice mis impuestos, mi declaración y todo, vi la cantidad y dije, ¡ay, caray! Esto así, casi el triple de lo que había pagado los años pasados. Pero pues eso quiere decir que Dios me bendijo mucho más el año pasado, no más que a lo mejor ni cuenta me di, ¿verdad? Pero bueno, entonces, dije, ¡ah, pues, ok, pues voy a declarar esto y luego estas donaciones, ¿verdad? Pues las voy a meter, ¿verdad? Pero Dios habló en mi corazón y trató bien duro. Y me dijo, declara lo que viste. Declara lo que viste. Y dícalame en eso. Y dije, señor, estamos hablando aquí de varios miles de dólares, padre. Y ya. ¿Sabe qué? Dije, ¡ay, bueno! Con mi modo, hay que pagarlo, ¿verdad? Entonces, empecé a hacer mis cálculos y siempre, porque sé que voy a pagar, siempre estoy guardando, estoy poniendo, o sea, guardando dinero. Cuando se llega la hora de hacer el pago, ya lo tengo listo, pero ahora, un mal cálculo, y era bastantito más. Entonces, dije, ¡ay, Dios mío, qué voy a hacer! No necesité hacer nada, hermanos. ¿Verdad? Unas cuantas cositas ahí, ¿verdad? Que se suscitaron. De repente llegó dinero y sobró y todo, y ahora, ahí está el dinero para pagar. Dios provee hasta el último centavo, hermanos, cuando le somos fiel, cuando le obedecemos. En todo, mis hermanos, no nomás, no nomás en el diezmo, no nomás en la ofrenda, pero en todo. Dios no quiere que nos quedemos con nada. Rapidito, un ejemplo, mire, un día, y ya hace varios años de esto, fui al Taco de México, al que está ahí en la calle 5, y entonces compré un burrito, ¿verdad? Compré un burrito, y el Señor me atendió y todo, y luego ya le doy, le pagué con un billete de 20, y el Señor me da cambio de a 100. Y ni cuenta se dio, y me da el cambio, pues inmediatamente me di cuenta que no era mío, ¿verdad? Entonces, estoy esperando a que él termine, ¿verdad? Porque está ocupado y todo. Entonces ya cuando me entrega, le digo, ¿sabe que me dio mal el cambio? ¿Cuál cree que fue la reacción de él? Está loco, ¿cómo cree que no? Si yo le di bien el cambio, si se lo conté re bien, a ver. Le dije, espérese, espérese, espérese. Me dio cambio de a 100, y yo le di uno de a 20. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡A ver! ¡Ay, oh! ¡Muchas gracias! Entonces ya, ¡ay, muchas gracias! ¡Oh, que en esto es usted, verdad! ¡Que este y que el otro, verdad! Yo le voy a ser sincero. En ningún momento, en ningún momento pensé quedarme con él, ¿verdad? Entonces, yo, yo lo, se lo iba a entregar. Digo, eso es lo mismo que tenemos que hacer como cristianos, digo yo, ¿verdad? Pero, se lo entregué, y él estaba asombradísimo, digo, ¡guau! Pero para mi sorpresa, hermanos, para mi sorpresa. De repente, de allá de atrás, de donde están haciendo los burritos, sale una, una muchacha, que en ese entonces, estaba yendo a una de nuestras células, en aquel entonces teníamos una célula, y ella apenas iba, y tenía luchas, ¿verdad? Con lo del cristianismo y todo eso. Y en eso sale, y me voltea, y luego nomás me ve y lo me hace así. Me sonríe, y lo, hola, y ya, así quedó. Y entonces ya el Señor me agradece, me dice, oh, me lo hubieran descontado a mí, que se quedó, ok, gracias. Y ya me fui, ¿verdad? Por esa cosa, hermanos, tan sencilla, esa mujer hasta el día de hoy, es cristiana. Hermanos, no sabemos cómo nuestras acciones van a afectar la vida de otros. No sabemos cómo vamos a afectar la vida de otros. Es por eso que siempre debemos de caminar conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Es que vivamos conforme a su voluntad, es que vivamos, ¿verdad? De acuerdo a lo que Él nos dice. ¿Verdad? Si alguien tiene que ser honesto, tiene que ser el cristiano. ¿Verdad? Si alguien tiene que ser amoroso, tiene que ser el cristiano. Nuestro sí tiene que ser sí, y nuestro no tiene que ser no. ¿Verdad? No podemos estar jugando o no podemos estar siendo tranzas allá afuera y esperar que Dios se manifieste en nosotros. ¿Verdad? Entonces, por eso es bien importante que seamos personas honestas. A vos, otra vez, decide hacer todo conforme a lo que Dios le mandaba. Fíjese lo tremendo, es que no había ley en aquel entonces. Para aclararle bien, esas donaciones que yo podía, eran legales en mi, en mi, en mi declaración de impuestos, ¿ok? No crean que estaban metiendo algo ilegal, no. Si yo hubiera tenido una auditoría, hubieran sido bien. Pero otra vez, Dios me está hablando, me está diciendo, tú no lo hiciste. Entonces, por eso, ahora, otra vez, mis hermanos, les quiero decir que esto es personal. ¿Verdad? Quizá le pueda decir, no, no, pues se puede, declara lo asco. Pero a lo que me refiero es que tenemos que estar en comunión con Dios y saber qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Y que tenemos que vivir en continuo y búsqueda de su santa voluntad de nosotros. Se me acabó el tiempo. Ok, entonces, en resumen, la importancia o lo, lo que nos resume este capítulo, al igual que todos, hermanos, es sumamente importante ser obedientes a la voz de Dios, a la voz de nuestras autoridades, ¿verdad? De nuestros líderes, este, es sumamente importante saber someternos a Dios. No someternos cuando nos conviene, sino someternos siempre. Es muy importante. No es, no es que, cuando buscamos nuestra voluntad, no es el someternos a Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Y la otra, ¿verdad? Es el buscar siempre, la, siempre buscar lo que está bien delante de Dios. El ser unas personas que siempre buscan estar bien delante de Dios. Cuando estamos bien delante de Dios, vamos a estar bien delante del hombre. Ahora, ¿por qué Dios busca esto? Porque de esa manera, hermanos, somos ejemplo para los que no conocen a Dios. Y ustedes y yo no sabemos con qué cosita tan pequeña Dios vaya a tocar a una persona. Y esta persona se va a salvar a través de esa cosita tan pequeña. Este, es, es, es bien importante, mis amados, que en todo, ¿verdad? Que aunque las cosas parezcan que, no, pues, no, mira, aquí se puso el carro con las llaves y todo. Pues eso quiere decir que es mío, ¿verdad? Dios me lo puso aquí. Claro que no. ¿Verdad? Tenemos que buscar y ser siempre obedientes conforme a la palabra, ¿verdad? Lo mismo pasa, ¿verdad? Con nuestra vida espiritual, lo mismo pasa, ¿verdad? Tenemos que vivir siempre buscando la santidad, siempre, anhelando cada vez más y más de Dios. ¿Para qué? Para que, entonces, sí, su, su obra o su, su propósito sea en nosotros. Y, entonces, ver las cosas tan enormes que Dios puede hacer en nosotros. Las cosas tan increíbles que Dios puede hacer con nosotros. ¿Ok? Ok. Entonces, con esto terminamos. Nosotros, en el capítulo 4, otra vez, vamos a ver un poco más acerca de cuando nosotros, otra vez, buscamos siempre la voluntad de Dios y buscamos el propósito. Como decía la pastora, ¿verdad? Aquí estamos, la jovencita le decía, es que yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Es cierto, cuando nosotros permitimos que ese propósito se cumpla en nuestras vidas, nosotros vamos a ver que no nomás la bendición va a ser en nosotros, sino va a ser en generaciones venideras, lo que Dios tiene para nosotros. Y eso vamos a ver en el capítulo 4. La pastora nos lo va a explicar muy bonito. Ok. Este, con eso termino. A Dios me los bendiga y nos vemos aquí mañana. No tiene chiste, ¿verdad? Ya empezó el libro de Ruth, que lo termine. Sí. Ya, es un compromiso. Ya lo empezó, ahora que lo termine, ¿verdad? Vamos a terminar con una oración. Vamos a orar y pedirle al Señor, por cada situación de las que se está viviendo. Tenemos un primo en Honduras, él está pastoreando una iglesia en Honduras y parece que la situación del virus en Honduras ha proliferado bastante, ha aumentado muchísimo los casos. Un miembro de la iglesia de él parece que acaba de fallecer y los contagios están, pero una cosa tremenda. Vamos a orar, vamos a orar por el país en Honduras. Vamos a pedirle al Señor que el Señor, de una manera así milagrosa, como yo digo, lo hizo con nosotros. Yo no sé usted, pero yo creo que el Señor así de una manera sobrenatural guardó la iglesia. Y sí, algunos se enfermaron, sí se contagiaron, pero de hecho creo que solamente uno y nuestra hermana Mari Sánchez está en un centro de rehabilitación, está en un lugar de rehabilitación. Este, pero creo, si no equivocarme, sin equivocarme nomás una persona que haya estado entubada, como lo fue nuestra hermana Mari Sánchez, de ahí en fuera. Este, todas las personas que les llegó a dar el virus, este, se recuperaron, todos salieron bien, bendito el Señor. Y sabe que es una de las cosas que a mí más me ha impactado, que los contagios no fueron en la congregación, no fueron aquí. Y esa era mi oración, esa era mi clamor al Señor, no que nos diera, no que diera fuera. Yo pedí al Señor la cobertura sobre la iglesia, pero sabe que era lo que yo le pedí al Señor tanto, le decía, Señor, que nadie se contagie en la iglesia. Porque ya bastante hay quienes dicen que tu lugar de reunión es un lugar de contagio. Te lo suplico, Señor, nomás eso te pido, que no sea en la iglesia. Y sabe que yo le pedí mucho al Señor que guardara la congregación, que guardara la iglesia, que guardara cada uno de los miembros. Y a lo mejor usted pensará, que envidiosa o que egoísta, pero pues tú pides por los tuyos, ¿verdad? Yo no le digo que no pidiera por otros, pero siempre estaba yo pidiendo por la iglesia Montesión y siempre le decía al Señor, Señor, cubre tu pueblo. Cubre, Señor, a Montesión, cubre cada uno de los que entran a este lugar, Señor. Y sabe que yo nomás sé que ha sido Él. Yo nomás sé que Él ha sido el que nos ha guardado. Ahorita, antes de entrar, hablaba con un compañero del instituto. Ellos pastorean en Texas y me decía, ellos todavía están de forma virtual. Todavía están ellos por medio de las cámaras. Y este, de hecho, las reuniones que tenían, era muy poca la gente que asistía. Y si usted vio el domingo, el domingo estaba la iglesia llena. O sea, la iglesia, tenemos, ¿sabe qué? Hay tantas razones o tantas cosas por qué darle gracias al Señor. Porque yo no sé usted, pero yo no puedo comparar nada. Aunque la gente diga, ay, viene a gusto el cafecito, el desayuno. Y estás viendo, no es cierto, no es cierto. No es sino hasta que vienes aquí y de veras que te desconectas de todo lo de afuera. Bueno, por lo menos para mí fue bien difícil el tiempo que no estuvimos aquí. Porque a mí sí se me hace mucho, muy diferente. En lo personal, a mí sí se me hace un mundo de diferencia. Y vamos a orar, vamos a orar por esta nación, Honduras. Sé que también en México hay bastantes contagios y bastantes casos críticos. Pero vamos a pedirle al Señor que el Señor siga cubriendo, que el Señor siga obrando. Y pedirle al Señor que el Señor siga tocando los corazones. Por medio de estas situaciones, que el Señor siga abriendo los corazones. Y más todavía, ¿se acuerda de lo que predicamos el domingo? Que el Señor encienda la llama en la iglesia. Que encienda la llama en nuestros corazones. Si nosotros, miren, nada más ve a los que están aquí alrededor. Echen un vistazo. Si no más cada uno de nosotros somos un carbón encendido. Este lugar se prende. Así, literalmente. ¿Sabes qué? Sí. La ministra de Colombia, que es un país, que ahora también tiene muchísimos contagios. Y ahora estamos trabajando con una situación muy difícil con el gobierno y hay manifestaciones en todo el país. Está muy tremendo. Vamos a pedirle, mire, ¿sabe qué? Y va a pensar que yo ya no salgo de, ya parezco disco rayado y que no salgo de lo mismo. Créamelo, créamelo. Vamos a ver tiempos horribles de lo que se nos viene, hermanos. Oía en un hermano que a mí me encanta ver en el YouTube y él pasa las noticias cristianas y él hablaba de una alcaldesa en una ciudad en España. Y esto fue lo que esta mujer declara y dice, hermanos, que ya están así las cosas que tiembla. Ella proclama y ella dice que lo que quieren es que ahora empiecen, fíjese bien, los niños y niñas, no están diciendo, niños y niñas. Niñas y adolescentes y adolescentes, fíjese bien, que lo que ellos quieren es que tengan relaciones sexuales que les traigan satisfacción. Están hablando de niños y les estoy hablando de un hombre que fue a corte en Nueva York, hermanos, pidiendo casarse con su hijo, con su hijo. Ok, les estoy hablando de, ay, mire, se me pone la carne de gallina. Les estoy hablando de cosas asquerosas que se están levantando así como espuma, hermano. Ahora, no es para espantarnos, no es para espantarnos, es para saber que donde abundó el pecado, hermanos, sobreabunda la gracia. Pero, ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia y no espantarnos por lo que estamos viendo, hermanos. No, levantarnos, creyendo por lo que Dios puede hacer con nosotros para con otros. ¿Sabe qué? Yo creo que es el tiempo en el que creamos que Dios puede hacer maravillas con nuestras vidas y vamos a creer, vamos a declarar el poder y la misericordia de Dios. Los que tienen niños pequeños, ¿sabe qué? Pueden darse cuenta. Lo que se está viviendo ahorita es tremendo. Y ¿sabe qué? El otro día comentaba con alguien, la razón por la que el enemigo quiere destruir así, sin medida, a nuestros niños, hermanos. Es porque nuestros niños son como esponjitas cuando tú les das la palabra. Tú dale la palabra y adiestra a un niño y levantas un soldado. Tú entrena a un niño chiquito y empiézale a meter la oración, la palabra, la pasión por el Señor. Pero lo tienes que tener tú, ¿verdad? Tú lo tienes que tener. Se lo empiezas a dar, créemelo, ese niño va a crecer con un fuego, como no te lo imaginas. Como no te lo imaginas. Nomás que nos, hemos agarrado la posición de que, pues está en su tableta, no, sí le cuido, pero pues ahí está. Y le ponemos peliculitas cristianas. No, hermano, no, créanmelo, no es eso. Eso es su pasión, sembrando las sentimientos. O sea, que no, créanmelo, no funciona ni su celular, ni su YouTube, ni su Facebook, ni su tabletita, nada. Como es la palabra, que usted le ponga en los corazones a los demás. Y lo que usted se siente, y lo que usted le comparta, y lo que usted le diga, pero tiene que tenerlo usted. Tener la pasión suya. Póngase de pie, vamos a empezar a orar. Y sí, vamos a concentrarnos en esta, en esta hora. A orar por las naciones. ¿Qué le parece? Vamos a orar por las necesidades que hay sobre las naciones, este, para que el Señor en su infinita misericordia siga cubriendo la iglesia y la encienda. ¿Qué le parece? Para que el Señor traiga un fuego sobrenatural sobre nuestras vidas. Y que nos demos cuenta, estos tiempos son de clamor. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Dándote toda la honra y toda la gloria, porque tú has sido fiel, Señor. Porque tú no has fallado ni una sola vez para con nosotros. Porque tú no has cambiado, Señor. Tu palabra nos declara, tú eres el mismo ayer y serás hoy y serás mañana, Dios. Es el mismo Dios poderoso, el mismo Dios de misericordia, el mismo Dios fiel y amoroso, el mismo Dios justo. Señor, por eso es que clamamos por misericordia. Por eso es que clamamos, Señor, porque esta tierra se arrepienta, Dios, del pecado. Señor, en este momento estamos clamando por estas naciones, por la nación de Colombia, Dios. Por todo lo que se está levantando, todo lo que se está viviendo, por todo, Señor, esos contagios, por este virus, Dios. Ten misericordia. Que tu iglesia en Colombia se levante, Dios. Que tu iglesia en Colombia despierte, Señor, como nunca antes. Padre, en Honduras, te suplicamos, Rey, por ese remanente, por ese pueblo que está ahí, oh Dios. Por esos hermanos nuestros que están en Honduras, en Colombia. Señor, cúbrelos con tu sangre, preciosa. Señor, guárdales, escóndeles en el hueco de tu mano. Precioso Dios, cúbrelos de una manera poderosa, Señor. Oh Rey, por los nuestros hermanos en México, Dios. Señor, estos contagios que están avanzando y subiendo, Señor, tú para todo eso, Dios. Y permite que tu iglesia empiece a reaccionar, empiece a aclamar, empiece a despertar, empiece a reconocer. Tú eres el Dios de toda carne y no hay nada que sea imposible para ti. Oh Rey hermoso, sobre todo este continente, sobre toda la tierra, Padre. Te pedimos que tú tengas misericordia, Señor. Pero en este momento, más que todas las cosas, Señor, te pedimos que tu iglesia, Señor, reaccione y busque, Padre bendito, tu rostro. Que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Señor, que volvamos a la senda antigua, Dios. Que entendamos, tú eres la respuesta. Tú eres el único, Señor, que cambia todas las cosas. Oh Dios bendito, no sabemos lo que se viene, no sabemos lo que han estado levantándose, Señor. Pero una cosa, si estamos seguros, mayor es tu poder, mayor es tu gracia, mayor es tu amor, mayor es tu perdón, Señor. Padre, envuelve, Rey bendito, tu iglesia y empieza, Dios, a traer convicción sobre toda ella. Padre, porque hay muchos, Señor, hay muchos, Padre, que van y asisten a un lugar de reunión, a un lugar de adoración, Señor, y aún caminan y aún practican el pecado, Dios. Te suplicamos, Rey hermoso, que tú traigas, que tú traigas convicción a nuestras vidas. Señor, que tú traigas un despertar glorioso. Señor, que tú te muevas de una manera poderosa. Te pedimos por aquellos hermanos que están enfermos, Señor, que tú sigas obrando con tu poder sanador, Señor. Cada uno de los que te hemos pedido y presentado delante de ti, Señor, sea tu mano poderosa levantándoles, sea tu mano gloriosa restaurando, Señor. Padre bendito, y te pedimos una vez más tu fuego, Señor. Te pedimos, Señor, ese fuego que aviva los corazones, ese fuego precioso, Señor, que despierta nuestras vidas, Señor, en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que es por sobre todo nombre, Señor, te pedimos, Padre, que tú muevas tu mano preciosa sobre nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Antes de que se me vaya, denme un minutito nada más. Amén.